Yo sé que es lo que vas a hacer Poder lo todo, cuando todo empieza el bien Buscar un traje de cristal Mezcar las noches con fiebre y volar al mar Y no ir a descansar Pienso pasar aviones Que ahora viajan la ciudad Ya sé que es lo que vas a hacer Poder lo todo, cuando todo empieza el bien Buscar un traje de cristal Mezcar las noches con fiebre y volar al mar Y yo quería descansar Pienso pasar aviones Que ahora te encanta la ciudad Para dejarme respirar No ves que haces hoy fuera Que ahora me vas a hacer Tengo vida Para dejarme respirar No ves que hay algo ahí Que ahora me vas a hacer Tengo vida Estas noches como en todo La guerra con el mar En el templo mi sol A cada vuelva de su piso, ¿qué nos va a pasar? Un instante antes, que no hay que hacer mi cámaras Y de un chiquitín al descansar Y no hay aviones que pueden ir de esta ciudad Para dar el café de mar, no se escapa al hueá Y de un chiquitín al descansar Para dar el café de mar, no se escapa al hueá Y de un chiquitín al descansar Para el descanso en el destino No vengas tanto en fuera Que yo me mantengo aquí La parada, deja de respirar, no te hagas mi amor, yo se me quise con mi. La parada, deja de respirar, no te hagas mi amor, no te hagas mi amor, no te hagas mi amor. La parada, deja de respirar, no te hagas mi amor, yo se me quise con mi. La parada, deja de respirar, no te hagas mi amor, yo se me quise con mi.